En Valencia, en el campo de Levante, sí vimos un detalle fantástico a destacar. El viernes pasado emitió cuatro un especial callejero sobre la violencia de género que fue durísimo, fue muy duro. Bueno, pues el Levante permitió que se organizara una campaña, no más violencia, una campaña en contra de la violencia de género, de la violencia doméstica. Sí, señora, apoyada por la género. Vamos a ver el partido que juega Levante, pero las mujeres hoy entramos gratis por lo de la violencia contra la mujer. Detalles como estos, pues tendría que hacerlo todos los días, no un día solo. Entre todos, a ver si podemos parar un poquito toda la violencia que hay. Me parece genial que hoy nos invite a todas las mujeres, me hace muy bien. Invitaban a las mujeres que iban acompañadas por hombres, sí señor, buena medida. Apoyada por la Generalitat Valenciana y por la Fundación Favide. Ayer era gratis ir a ver al Levante, a verle ganar, 3-0. Nos sumamos a esa campaña, los jugadores saltaron con camisetas y nosotros en el día después también nos ponemos la pegatina y decimos no a la violencia. No a ningún tipo de violencia, evidentemente, pero desde luego... No a la violencia contra la dona. Dona es mujer en Valenciana. Pues muy bonito el lema, sí señor.